Ese hombre que está en casa viendo la tele y le dice, cariño, ¿has visto la noticia? Dice, ¿qué noticia? Dice, bueno, como este año hay olimpiadas, han sacado unos preservativos olímpicos. Los hay de oro, los hay de plata y los hay de bronce. Y le dice ella, ¿tú lo compras de oro o no? Como tú siempre llegas el primero. Juan y Manuel son pareja y van a hacer un viaje en avión. Cuando ya llevan 3 o 4 horas de vuelo, le dice Juan a Manuel, ¿tú sabes cuál es una de las mayores ilusiones de mi vida? Hacer el amor en un avión. Dice, Manuel, ¿tú estás loco? ¿Tú sabes la de gente que hay aquí? Dice, que no pasa nada, chiquillo, aquí cada uno va a su bola. Mira, este está con el periódico, el otro está con la tablet, el otro está con el móvil. ¿Que no te hace caso? Dice, que no, que no, que no haga nada. Se levanta Juan y dice, atento a lo que voy a hacer. A ver, ¿alguien tiene fuego? Y la gente calla. Oye, que si alguien me da fuego. Y la gente no decía nada. Se sienta Juan y le dice, oye, no ha pasado nada. La gente va a lo suyo, total, que lo convence. Cuando ya llegan a tierra, están los azafatos despidiendo a todos los pasajeros. ¿Qué, caballero, cómo ha pasado el vuelo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha pasado usted el vuelo? Bien, bien. Hasta que llega un anciano. Dice, caballero, ¿cómo ha pasado usted el vuelo? Dice, hombre, un poquito de frío, porque estaba el aire acondicionado encendido y yo no sabía apagarlo. Dice, hombre, caballero, pues nos hubiera preguntado. Dice, sí, hombre. Si hubo uno que pidió fuego y le dieron por detrás. Le dice uno a otro, Quillo, mi mujer va todos los días por casa como Dios la trajo al mundo. Y le dice el otro, desnuda. Dice, no, gritando, picha, gritando. Esa pareja que se hospeda en un hotel y de buena primera llama a recepción el hombre todo nervioso. Por favor, por favor, vengan rápido. Estoy discutiendo con mi mujer y dice que se va a tirar por la ventana. Dice el recepcionista, ve, caballero, tranquilícese. Eso es un asunto personal. Dice, sí, pero la ventana no abre. Y eso ya es problema del mantenimiento del hotel. Estaban tres amigas hablando de cómo seducir a un hombre. Una de ellas tenía una relación secreta con un amante. La otra tenía un novio y la otra estaba casada. Y dice la que tenía el amante, ¿por qué no hacemos una cosa? Esta noche nos ponemos un body de cuero negro, nos ponemos unas botas altas, nos pintamos los ojos de negro y mañana nos contamos cómo nos lo hemos pasado. Y es lo que hicieron. Al día siguiente, dice el amante, pues mira, yo me puse el body de cuero negro, las botas altas. Me pinté los ojos de negro y llegó mi amante e hicimos el amor seis veces. Dice la novia, pues mira, yo me puse las botas altas negras. Me puse el body de cuero negro. Me pinté los ojos de negro. Me besé un pañuelito por encima porque me daba un poquito vergüenza. Llegó mi novio como un loco. Me quito el pañuelo de encima e hicimos el amor tres veces. Y la casada os estaba mirando con los dos como platos. Dice, pues yo os voy a contar. Yo me puse las botas altas negras. Me puse el body de cuero negro. Me pinté los ojos de negro. Me puse un sombrero de cuero negro. Y llegó el gordo de mi marido, se sentó en el sofá, cogió el mando a distancia y me dijo, ¿qué hay de comer? ¿Batman? Le dice el muchacho a la muchacha, María José, a tu madre se le está poniendo cara de ser mi suegra. Y le dice ella, ¡ay, qué romántico! No me digas que te me vas a declarar. Y dice, no, que me gusta tu hermana. ¡Bah-hah-hah-hah-ha-hah! ¡Ahora! ¡Choc de estrés, le parece!